Los médicos de salud, quienes desde el 7 de agosto se encuentran en huelga, marcharon hoy hasta el Congreso de la República para presentar un pliego de reclamos a la Comisión de Trabajo y Seguro Social. Hoy día se cumplen nuestros 16 días de huelga indefinida que se está acatando a nivel nacional en todo el país. El día de hoy, dentro de los programas de actividades que tenemos, estamos haciendo una marcha al Congreso de la República porque el día de hoy, a las 3 de la tarde, se reúne la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Entonces vamos a entrevistarnos con el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el congresista Juan Díaz Díaz. Bueno, él le ha ofrecido a ser de mediador en este conflicto, toda vez que el Poder Ejecutivo, vale decir, el presidente del Consejo de Ministros ni el ministro de Trabajo han aceptado dialogar con nosotros, aun cuando ya tenemos 16 días de huelga. Ante esta pésima situación que viene ocurriendo en el Seguro Social, los galenos se pusieron a lavar sus uniformes. demuestra que nadie les hace caso en estos 6 meses que presentaron sus reclamos. Y le pedimos fuerza y seguir adelante, no desmayar en la lucha compañeros. En Costa, Sierra y Selva, la huelga es total. En Costa, Sierra y Selva, escucha, méritos en huelga. Hoy anda, escucha, méritos en huelga. Si no hay solución, continúa, si no hay solución, la huelga continúa. Según los médicos en huelga, todo se podría evitar si se llevara una solución con el gobierno. Desde el 30 de enero presentamos nuestra problemática a las autoridades a efecto que sea resuelta. Ya pasaron más de 6 meses y nunca hubo una solución. En este momento estamos conversando con el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para que él asuma una labor de mediación y por intermedio de él, para que el ministro de Trabajo, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente ejecutivo de Salud presenten soluciones concretas. Mientras tanto, los más perjudicados son los pacientes. Hasta la fecha son 8.000 consultas externas que se han dejado de atender y la misma cantidad de cirugías postergadas.